Hola, bienvenidos a un módulo más del curso formativo online Migraciones, Asilo y Refugio en Europa. Soy Jason Martínez, técnico investigador del proyecto Refugium, desarrollado en el Departamento de Sociología. En el módulo 1.2, denominado Migraciones, Asilo y Refugio en Europa, abordaremos una serie de conceptos y herramientas que nos permitan analizar la actualidad de esta temática. Vamos a ello. El primero de ellos es el concepto de refugiada. Se trata de aquella persona que reside fuera de su país de nacionalidad, que no puede o no desea regresar debido a un temor bien fundamentado de persecución por razones de raza, religión, nacionalidad, membresía en un grupo social u opinión política particular. Además de las personas refugiadas, encontramos las solicitantes de asilo. Son aquellas personas que cruzan una frontera internacional, que realizan una solicitud de protección ante las autoridades del nuevo estado en el que se encuentran y cuyo expediente se encuentra en estudio. Socialmente, estas personas experimentan una situación de limbo prolongado, dado que los procedimientos pueden llevar varios años. En la primera fase, no se les otorga permiso de trabajo, por lo que suelen sobrevivir con bajos recursos. La mayor parte de las solicitudes, además, son rechazadas, por lo que pasan a adoptar formas de supervivencia propias de las personas migrantes. Adicionalmente, encontramos las personas desplazadas internamente. Se trata de aquellas personas que, como resultado de persecución individualizada, de conflictos o violencia generalizada, han sido forzadas a abandonar sus hogares y a dejar su lugar habitual de residencia, pero que permanecen dentro de las fronteras de su propio país. Son más numerosas que las personas refugiadas y no existe instrumento legal o agencia internacional para protegerlas. Adicionalmente, son responsabilidad de su propio gobierno, aun cuando es frecuente que éste haya sido responsable de la persecución. Pasamos ahora al concepto de régimen internacional de refugiados. Es el conjunto de normas legales basadas en la jurisprudencia de los derechos humanos y las instituciones que protegen y asisten a las personas refugiadas, solicitantes de asilo y desplazadas internamente. Surgió debido a la presencia de más de 40 millones de personas desplazadas en Europa al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Además, tenemos una serie de documentos en los que se reflejan las disposiciones internacionales respecto a las personas solicitantes de asilo y refugiadas. El primero y más importante de ellos es la Convención de Ginebra de 1958. Esta convención fue ampliada en el Protocolo de Nueva York de 1967. Y se adaptó a las condiciones particulares de América Latina en el Protocolo de Cartagena de Indias de 1985. En cada estado existen leyes nacionales reguladoras del refugio y del asilo. En el caso particular de España se trata de la Ley 12 de 2009. Además, existen unas instituciones internacionales, nacionales y locales encargadas de aplicar estos derechos. La más importante de ellas a nivel internacional es la ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Pero existen agencias intergubernamentales como el Programa Mundial de Alimentos o el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Que también pueden atender a personas en condición de refugiadas o solicitantes de asilo. A nivel internacional, instituciones como Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, OCFAN o Amnistía Internacional también desarrollan estas tareas. Y finalmente, a nivel nacional y local, instituciones como CEAR, AXEM, CEPAIM o Murcia ACOGE se ocupan de las personas solicitantes de asilo y refugiadas. En España particularmente existen dos figuras de protección internacional. El asilo que es dispensado a las nacionales no comunitarios o a los apátridas, a quienes se reconoce la condición de refugiada en los términos definidos por la Convención de Ginebra de 1951. O la protección subsidiaria dispensada a las personas de otros países y a los apátridas que no reúnen los requisitos para obtener el asilo. Y cuya vida sigue corriendo riesgo en su país de origen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!